Muy buenos días mi gente, ¿cómo están? Les saluda Elvin Polanco, ya aquí viendo un día maravilloso, un día espectacular, muy bonito en la ciudad de Nueva York. Aquí todavía la situación sigue un poco dura, pero poco a poco lo vamos a lograr. Estamos trabajando para eso, tomando toda la medida de precaución, los guantes. Y en la calle, o sea, no hay gente, hay muy pocas personas que estén por ese lado. Estamos bien, pero vamos a seguir haciéndolo así, porque tenemos que cuidarnos y cuidar los demás. Estoy reportando desde Bronx, Nueva York, en los alrededores del Yankee Stadium. Así que muchos saludos para mi gente de República Dominicana, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, México, Chile y toda Latinoamérica y también el continente europeo. Bendiciones, Elvin Polanco, así que vamos a seguir en esta misión. Lluvia de bendiciones. Y hoy salí a pasear mi perrito. Esta es la tercera vez que salgo con él. Mire, este es un parque nuevo que está alrededor de la casa donde yo traigo mi perro. Mire, mírenlo ahí donde está él, jugando con la tierra y feliz después de más de 60 días encerrado en la casa. Bueno, esta es la tercera vez que yo lo saco y él está feliz. Ese es mi perrito Vivi. Mírenlo ahí. Mírenlo aquí donde está feliz. Imagínese, trancado tanto tiempo. Entonces, como le decía, este es un parque que está alrededor por donde yo vivo en la casa. Donde lo hicieron nuevecito. Aún no lo hemos estrenado nadie porque pasó todo esto que pasó. Después, más adelante, vamos a tener el honor de compartirlo con otras personas. Pero el parque quedó muy bonito. Tiene gimnasio y todo al aire libre. Eso es abajo donde yo vivo. Aquí en el Bronx. Es hermoso. Así que después le voy a ir mostrando. Aquí está la fiera mía. Aquí está feliz. Miren cómo la ambulancia continúa. Cargando gente, haciendo su trabajo. Aún todo sigue difícil. Pero ya ustedes se dan cuenta. Miren eso. No es fácil la situación. Pero lo vamos a lograr. Poco a poco lo lograremos. Bueno, ya ustedes vieron, como les expliqué. Mantener la distancia. Y cuidarnos. Para que esto pase pronto. Para que ya esta pandemia se vaya. Y todo vuelva a la normalidad. A todos los artistas. A todos los músicos. Que no se desesperen. Que ya falta poco. Eso yo espero que estemos conscientes de que eso va a pasar así. Y no tener miedo. No mantener el pánico. Tener miedo. Cuidarse. Como siempre. Como yo les digo. Ponérselo con la macarilla. Y mantenerse a la distancia. Lo más distanciado posible. Así que ya esto es todo por hoy. Espero que disfruten. De este maravilloso día. Que Dios me lo cuide a todos. Y pronto volveremos a la paz y a la tranquilidad.